Hola chicos Bueno pues como visteis en el video anterior Por fin tengo la Nintendo New 3DS Y si no has visto el video te voy a dejar el enlace justo aquí Para que puedas verlo Y bueno quería explicaros un poquito las novedades De esta consola que la verdad es que Ya solo con la caja ya mola un montón Si ya sabía yo que ibas a empezar con una caja De verdad una caja Pero Una cosa una cosa Y tu quien eres Quien soy no importa Lo que importa es lo siguiente Que vengo del futuro y has hecho un video Bueno fatal Un video que da vergüenza ajena Y lo único que vengo a hacer es pararte los pies Porque desde luego Que quiere decir que he hecho un video malo No me lo creo De verdad No me hagas hablar Pues bueno nada te voy a dar paso Y tu me contaras Aunque no necesitaba tu permiso Lili Tengo preparada Vale vale tranquilita Pues te doy la caja Toma Ah sigue tu sigue tu De verdad una caja Una caja Bueno pues estoy preparada Así que voy a empezar Porque luego ya te digo que el tuyo fue Vergozoso hija Vergozoso Vamos a empezar con las características obvias Que es la apariencia Así que me voy a echar un lado Y las vas a ver aquí Así que Vamos a empezar con estos botones Que son unos botones de colores Que la verdad es que dan bastante buena imagen A esta consola Uy si Los botones de colores Yo creo que eso es lo que más me ha gustado De toda la consola Lo mejor Seguro 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 Lili Por favor De verdad no se como os puede llegar A un millón de suscriptores Que dices Que voy a llegar a un millón de subs No se como No se como de verdad Bueno una siguiente característica Que tenemos Son los nuevos controles mejorados En ellos contamos con un botón Que se llama la palanca C Y esta palanca nos va a ayudar A mejorar La calidad de las vistas Vamos a poder rotar La vista del personaje Y a mejorar La movilidad de nuestro juego Hay si el botón este Pero Pero si es que no se mueve Lili No es un joystick Es táctil hija Táctil Táctil Valerito Vale vale Perdona Bueno también tenemos Unos nuevos botones Que son otro doble gatillo Que tenemos justo al lado de la consola Como podéis estar viendo Y este nos va a dar Nuevos accesos A nuevos controles De los juegos Que vengan Y algunos habidos También por supuesto Ah si es verdad Que guay Y para que sirven estos Lili Vengo del futuro Cuando te digo que te servirán Es porque te servirán Respecto a la apariencia Tenemos algo Que le va a gustar mucho a Lili Y eso ya lo sé yo De antemano Porque ya os digo Que vengo del futuro Son las carcanzas intercambiables Espera 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 Eso Déjame que lo explique yo Yo ya las tengo Y sé De que va esto Sé que Mira Tengo estas dos Por ejemplo Y sé que las podemos intercambiar De la forma que queramos Puedo poner una arriba La otra abajo Cambiarlas Como los de la gana A ver si es que te piensas Que soy tonta Y no me entero de las cosas Que me entero en el futuro Pero mal Mal Que no soy tan Tan no Bueno pero acuérdate Que solo para la pequeña La grande no se pueden cambiar Vale vale Jolín eso lo sabía Si me ha olvidado Perdóname Perdóname Tienes razón Gracias por tu aportación Lili Ha sido muy Interesante Bueno a partir de ahora Sigo yo No te voy a dejar hablar Que lo sepas Respecto a las pantallas Tenemos que son De un tamaño Ligeramente más grande Lo que hará que Tu como usuario De esta nueva consola La disfrutes bastante más Los cartuchos No me seáis Y no los intentéis Meter por detrás Porque vais a ver Que no hay rendija Tenéis que meterlos Por delante Y ahora vamos Con otras características Que son por ejemplo Que la batería Va a tener mayor autonomía Es decir Que va a durar más La pantalla tiene Una nueva característica Que se llama Abrir automático Que va a hacer Que la pantalla Se regule Por sí sola O vas a poder Regularla tú mismo De forma manual El cargador Va a ser el mismo Que las anteriores consolas Así que Si eres de los que Ya la tenía Y vas a cambiar No la tires Porque en la consola nueva No te va a venir el cargador Tendrías que comprarlo aparte O usar el que ya tienes Es una forma Bastante Bastante ingeniosa De reciclar Y la tarjeta de memoria Respecto a la anterior Ya no es una Tarjeta SD Sino una tarjeta micro SD Así que si estás dispuesto A jugar a muchos juegos Te recomiendo que te compres Una tarjeta micro SD Que sea de gran capacidad El procesador también se ha cambiado Como vais a ver aquí Y ahora es más rápido Mucho más rápido Mucho más rápido Y esto como veis Lo vais a notar Tanto en el arranque De los juegos Como en la descarga De nuevos juegos Que tengáis Del Nintendo Es shop El sistema 3D Es mucho más estable Lo cual va a hacer Que sea mucho más confortable Para los que queréis Jugar con el 3D Y Es verdad Yo en eso del 3D Antes No me lo ponía mucho No sé si a los demás Le pasa Pero es que me quedaba un poco ciega Sí, sí Lili Es más estable Es más confortable Y ahora vas a poder jugar Perfectamente Que no te va a hacer Ningún daño a la vista Toma Por fin se ha conseguido Un sistema de 3D Mucho más estable Espera, espera Que lo voy a probar A ver Si giras la pantalla Te vas a dar cuenta Enseguida De lo cómodo que es A ver Girando la pantalla Dices No Es cierto También se ha incluido La tecnología NFC Que sirve para la conexión Con los Amiibo Así que ahora En tu Nintendo New 3DS Vas a poder conectar Tus Amiibo Y así acceder A un contenido descargable O también vas a poder Hacer nuevos modos de juego Vistiendo con algunas ropas De los personajes Dependiendo del juego Que sea Ah que guay Contenido descargable Yo es que ahora No tengo Amiibo Pero ya me de con alguno Que me gusta Ya tengo alguno fichado Y también recuerda Que los juegos De la 3DS Son compatibles Con la consola New 3DS Así que vas a poder Jugar a ellos Ah entonces Puedo jugar con mis juegos Uff yo ya pensé Que tenía que venderlos O hacer algo con ellos Pues no sabes El peso que más quita de encima Porque vamos Que me quiten mis juegos ahora Mal asunto Mal asunto No Lili no No se tiene que deshacer De ellos nadie No Ni tu ni nadie Podéis seguir jugando Perfectamente Con los mismos juegos Pues bueno Lili Con esto lo tenemos Todo explicado Así que creo que va a quedar Bastante más claro Que el churro de vídeo Que habías hecho tú En el futuro Que lo he visto yo Y lo tuve que borrar Solo por la tontería Que hacías Así que aquí os dejo Con toda la información Yo ya me tengo que ir Y Lili Lo último que te digo Es que no me des trabajo Porque no pienso Volver del futuro otra vez Para hacer cosas como esta Vale vale Perdona Perdona Si tampoco te había llamado No se yo Jolín La señorita tenga esta Como podrás comprobar Soy una mujer Muy ocupada Me voy Y ahora si sigues Mis consejos Te irá bastante bien Bueno pues ha sido Un placer conocerte Y Nada Muchas gracias Por haber venido O no se Por cierto A ti quien te ha abierto La puerta de mi casa Me están pasando Cosas muy raras Pues bueno chicos Eso ha sido todo Por el video de hoy La verdad es que Es una consola Que a mi personalmente Me ha gustado mucho Sabéis que el tema La Nintendo 3DS Es genial Esta ya Mola un montón Aunque la tía rara Esa que todavía no se Ni quien era Porque ni siquiera Se ha presentado Pues nada No sabemos quien era Así que Espero que no aparezcan Muchos videos mas Y nada Espero que si vosotros La compráis También me digáis Que opináis abajo En los comentarios Yo desde luego Creo que es una consola Que esta muy bien Vale mucho la pena Y lo dicho Espero que os haya gustado Mucho el video Dedito arriba Si ha sido así Esperemos las novedades Que dentro de poco Van a salir nuevos juegos Y ya tengo alguno Por ahí reservado Así que Me frato las manos Con lo que viene Con esta consola Así que Nada Espero que os haya gustado Mucho Y lo de siempre chicos Y bueno Nos vemos en el próximo Adiós Y por último Recuerda Que los juegos De la 3DS También te van a servir Para la nueva 3DS Porque vas a poder Juega Y te odias mucho Jodien Es que yo lo hago así No sé Ya lo sé Una caja Y también recuerda Juegos de la 3DS Vas a poder utilizarlos En la nueva 3DS Porque los va a leer Porque los va a leer No los va a leer A ver Y también recuerda Que los juegos de la 3DS Son como Y también O sea que apuntadas 10 céntimos Nada más Jolines Esto va a ser imposible Solo me ha quedado Una opción Mi única opción Señor Si estás ahí Yo te quiero Soy Nintendo No poder Me encanta ser Nintendo Tengo todas las habilidades Y por haber Mi única opción Es realmente Te quiero Y ya ¡Gracias!